¿Qué? Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. Quizá te estén buscando, porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí. Bienvenida. Adiós. Anoche soñé con ella. Va a ser una niña. Esto no va a salir bien, Javier. Siento como si me estuvieran vigilando. Yo si ella no está segura, no quiero salir adelante. ¿Qué está pasando aquí, Javier? Si se enteran de que estás aquí, nos van a meter en la cárcel. Tengo que ver a Osma. Tengo que hablar con él. Es mi hija, no es tu hija. Adela. Tienes que esperar a tener el bebé. No vas a hacer nada. Estás haciendo una estupidez. Es mi hija. No, cariño. La llevas dentro. Ser madre no es eso. Es mi hija. ¡Suscríbete al canal!